¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de los que me gustan a mi para el canal En este caso de Brawl Stars presentando un nuevo Brawler que estáis viendo aquí a la izquierda en pantalla Es un Brawler que va a ser mítico y vamos a pasar a leer su descripción Os dejo el link en la descripción donde ha salido la noticia oficial publicada para que lo podáis cotejar por vosotros mismos que nunca está de más En fin, como ya decía es un Brawler mítico que tiene una salud de 3000 y una velocidad de 2,5 fichas por segundo Es un Brawler un poco diferente a lo que Supercell nos tiene acostumbrados ya que las 3 balas que normalmente tienen todos los Brawlers al lado de la vida Y que corresponden a pa, 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 que cada Brawler tiene 3 disparos Este Brawler es el primero que va a poder lanzar a la vez, es decir, va a lanzar su poder en función del acumulado que vaya teniendo Si tiene una bala hará 600 de vida, si tiene 2, 1200 y si tiene 3, 1800 En cualquier caso, sea como sea, la cuestión es que él va a lanzarte una bola Y en función de las balas que tenga cargadas, esa bola va a ser más pequeña o más grande, ¿vale? Si es, eh... si solo tiene una bala va a hacer 600 y va a ser una bola pequeñita Si es de... si tiene 2 balas va a ser una bola un poco más grande y va a lanzar y va a hacer 1200 Y si tiene 3 balas, pues va a ser una bola super grande y que va a hacer 1800 de daño Es muy importante decir también que en función de... de si es la primera, la segunda o la tercera bala La velocidad de movimiento del ataque va a variar también, ¿vale? También hay que decir que las balas se recargan en un segundo Lo que básicamente nos pone en la descripción es que este Brawler libera todo su poder acumulado en una bola de fuego Que va de leve a caliente y luego a picante, ¿vale? También tiene una ulti que es como una especie de... de... de una botella o algo así No, no, no especifica mucho más Y HAL se bebe la botella, eh... con su salsa especial poniéndose en un freresilla meante ¿Vale? Esto es lo que pone en la descripción Eh... HAL recupera 1200 puntos y estalla en llamas durante 5 segundos Durante los cuales vuelve a cargar un 50% más rápido El daño de la carga es 4500 puntos, ¿vale? Y la habilidad especial, eh... es combustible para el fuego Cada vez que HAL termina en mata a un Brawler recibe una recarga completa ¡Acha-cha! ¿Vale? Y... bueno, esto no lo he entendido muy bien Pero básicamente es consumible, ¿vale? Su habilidad especial es consumible para el fuego Eh... la personalidad tiene un gran temperamento y a menudo grita a sus enemigos Su diálogo también está llena de refer... eh... también está lleno de referencias de cocinas Por supuesto Eh... en función del ataque que haga Eh... dice una cosa u otra En el nivel 1 te dice que si tienes luz En el nivel 2 caliente, eh... incinerar, calentamiento Algo así En el nivel 3 te dice infierno, eh... spizzy No sé muy bien qué es esto El caso es que este es el nuevo Brawler, ¿vale? Todas estas cosas que os estoy diciendo las podéis cotejar en la descripción Y nada, eh... tenemos muchas ganas de jugar con este Brawler A ver si lo sacan de una puñetera vez Y... podemos darle carita de la buena Así que nada, chicos Por mí esto ha sido todo Muchísimas gracias por ver el vídeo Ah... y por cierto Os voy a dejar también el enlace en la descripción No solo de esta noticia Sino de... sino de otro vídeo Muy, muy, muy importante Que tenéis que ver Que va a continuación de este Ahora sí que sí, chicos Me despido Muchísimas gracias por ver el vídeo Y hasta mañana ¡Chao, gente! ¡Pé!